Mi desafío es cómo hacer llegar estos voces de pueblos indígenas a las Naciones Unidas que se pueden tener mucho más en cuenta las agencias de Naciones Unidas pero también mucho más que esto los miembros de las Naciones Unidas que tienen responsabilidad de los programas, de las políticas en cada país que ellos pueden tener más en cuenta los deseos, los retos y los derechos de los pueblos indígenas El poder concertar con los grupos sociales, el que podamos tener una agenda común el que todos soñemos en el mismo puerto, en que todos vayamos hacia una agenda que pueda lograr lo que soñamos, un mejoramiento en la calidad de vida tuyo, mío, de todos nosotros ¿Cómo puedo traducir, cómo puedo llevar todo lo que están, todas las necesidades de las poblaciones esa traducción y generar ese vínculo y que realmente haga un diálogo directo con quienes toman la decisión pero por otro lado también el mayor reto es hacerle ver a la gente de la población que ellos son tomadores de decisiones, que ellos tienen en sus manos también la transformación de su hábitat, que no debe ser totalmente depositado en el gobierno debe ser un vínculo y una retroalimentación continua ¡Gracias! ¡Gracias!